La preparación de nuestra selección peruana continúa con el objetivo puesto en los amistosos ante Panamá y Jamaica, previos a la próxima fecha doble de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Bajo las órdenes del comando técnico de Ricardo Gareca, los seleccionados realizaron trabajos tácticos y juegos en espacios reducidos en mitad de campo. Paolo Guerrero tiene el objetivo de recuperar su mejor forma física para retornar a la actividad profesional lo más pronto posible. En tal sentido, el artillero sigue esforzándose en todas las sesiones de entrenamientos que desarrolla en la Videna. De hecho, este martes, el goleador compartió una imagen y un mensaje que llena de ilusión a los hinchas de la selección peruana. Poniéndome mejor todos los días fue el mensaje que acompañó la historia del jugador de la selección peruana en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que los trabajos están dando sus frutos poco a poco. Este miércoles, la selección peruana sostendrá un partido de práctica ante los extranjeros de la Liga 1 Betson. El duelo será transmitido desde las 9 y 30 am por la plataforma Federación Peruana de Fútbol Play. La Federación Panameña de Fútbol informó este martes que se han presentado ocho casos positivos por COVID-19 en la selección mayor masculina. La entidad panameña dio a conocer mediante un comunicado que se realizaron las pruebas tanto a los jugadores como al cuerpo técnico de la selección, el lunes 10 de enero, y se confirmaron un total de ocho infectados. Son cinco jugadores que dieron positivo en coronavirus y del comando técnico son tres en total. Cabe destacar que pasaron tanto las pruebas de antígeno como las de PCR. Ante la sorpresiva noticia, el entrenador de Panamá convocará nuevos jugadores para poder enfrentar a la selección peruana el 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima. Un saludo para mi amigo André Leonardo Candel Alvarado.